4 Pasos para el Gran Paso En Colombia existen tres tipos de programas de educación superior en el nivel de pregrado. Los técnico-profesionales, los tecnológicos y los profesionales. Las carreras profesionales o universitarias son las que más demanda tienen en el país. Pero de un tiempo para acá, las carreras técnicas y tecnológicas se han ido convirtiendo en una excelente opción para que los jóvenes del país puedan formarse en áreas y saberes muy conectados con la realidad nacional y para que puedan vincularse de manera efectiva y rápida al mundo laboral. Por eso te proponemos cuatro pasos para encontrar y elegir la carrera adecuada para ti. Primero, identifica tus competencias y habilidades. Una buena guía son tus resultados de las pruebas Saber 11. Entra a la página del ICFES y haz clic en la opción ICFES Interactivo. Ahí descubrirás en qué te fue mejor. Segundo, identifica una institución de educación superior de calidad que esté presente en tu región. Busca en la página web del Ministerio de Educación el link del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. Allí encontrarás todas las instituciones y programas de pregrado que existen y tienen registro para funcionar. Tercero, averigua cómo les está yendo laboralmente a los que ya se graduaron de esa carrera que te interesa. Una forma de hacerlo, además de preguntarles a tus amigos y conocidos, es consultando en Internet el sitio web del Observatorio Laboral para la Educación, www.graduadoscolombia.edu.co Y cuarto, busca opciones de financiamiento. Te recomendamos el ICTEX, que ofrece créditos muy cómodos para matrícula y además recursos de sostenimiento. Y las, antes de dar el gran paso, cumple con estos cuatro pasos pequeños. Te aseguramos que te serán de gran ayuda.